Hola amiguitos de hoy, hoy les voy a enseñar un book que ya están con lo que se mezclan con los dos mapas Así que vamos, aquí es donde está el book, primero deben de ir acá donde está, estoy en una nueva actualización Una nueva actualización, acá estoy en la 0.3C Y esa es la actualización, les dejo el link abajo para que vayan a descargar la nueva actualización Tienen que ir al pozo acá, y aquí se botan, y aquí van a flotar Y ahora tiramos esto, y ahora los morimos Y allí, miren, queremos volar como si fuéramos un hacker Pero allí hay que iros Y aquí, ponemos este mapa que tiene el dragón Y aquí, yo creo También podemos volar aquí, pero eso solo se trata si haces las mismas cosas que hago Ahora los podemos subir al dragón Los podemos subir y podemos poner cosas arriba del dragón Miren, así la gente va a sospechar que somos un hacker volando y poniendo cosas arriba del dragón Así que esto es todo del video del book Así que chao ¡Gracias! ¡Gracias!